Se reportó con el monitoreo rápido de nuestros espacios de monitoreo de emergencias y desartes de la UGEL Oxapampa y Daniel Carrión dos afectaciones, la primera en el Colegio de Alto Rendimiento en Chontabamba y el segundo en la institución educativa José Carlos Mariategui de Guayo y que han sido evaluados, la primera por una comisión multisectorial de la Municipalidad de Oxapampa, Chontabamba y la UGEL y han determinado que la infraestructura todavía sirve o está apta para el servicio educativo. ¿Qué explicaciones se ha podido pasar? Esencialmente hay unas rajaduras, entendamos que la institución educativa mencionada está funcionando sobre una infraestructura antigua que ha pertenecido a la institución educativa muy en broc de Chontabamba. Entonces, por eso es que estas pequeñas afectaciones, pero estructuralmente todavía están útiles. ¿Ya han sido evaluadas por la institución? Sí, sí, sí. Ahí lo importante y hay que tener muy presente esto que la Municipalidad ha actuado en cumplimiento a la ley, ¿no? Lo que le corresponde. En el caso del COAR, ¿qué se ha podido percibir? Lo que le menciono, ¿no? Hay unas rajaduras tanto en suelo y en unas paredes, pero que no afectan la parte estructural. Y en Guayo, en estos instantes, la Municipalidad Santana de Tusi está haciendo la evaluación respectiva. ¿Y ha sido reportado a nivel nacional? Ya está a nivel nacional, a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y la parte local también conoce el evento. Se les ha dado luz verde seguramente para poder restablecer esto. Exacto. Sí, ajá. Pero a partir de esta evaluación, con el levantamiento de la ficha EDAM sectorial en educación, se está solicitando 40 kits de soporte lúdico y de actividades lúdicas para los estudiantes del COAR de Chontabamba. ¿Esto de alguna forma hace que se reincida un tanto más en el tema de simulacro? Exacto. Yo creo que mientras no te pase, lamentablemente creo que se ha hecho cultura en nuestro país, pero mientras no te pase, todos pensamos que nunca va a suceder, nunca voy a estar involucrado en este tema. Entonces, desde aquí, agradeciendo su espacio noticioso, invitamos a la comunidad entera, este 31 de diciembre en tres horarios, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. El punto focal para nuestro trabajo regional va a ser en la localidad de Guariaca. Yo creo que todos estamos invitados y comprometidos en esta tarea.